...del vehículo eléctrico. En la siguiente mesa redonda, que va a moderar el turno es quinto de la UPV-EHU, abordaremos la situación actual y el futuro de la implantación del vehículo eléctrico. Voy a pasar a presentar a los ponentes de esta mesa. Ellos son Javier Aramolera, Service Senior Manager de Hyundai, Alberto Peña, Manager de Global Product and Process Center of Traction and E-Motors, Adriano Monés, Presidente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, y Aitor Arzuama, Director General de IBI. Les recuerdo que para intervenir hay que ir apagando unos micrófonos y encendiendo otros. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes a todos. Vamos a intentar responder a esa pregunta que nos han lanzado, la del presente y lo que es en base de profit, que lo complicado no es ser el futuro. Vamos a intentar dar unas pistas, algunas ideas, para aclararnos entre todos. Pero primero, unos números. 25% del PIB en Euskadi, 10% del PIB en España, 40.000 personas, 2,5% de inversión en MISMASD. Estos serían unos cuatro números para situar el sector de promoción, tanto en Euskadi como en España. Y estos números nos hacen pensar que no podemos fracasar. Tenemos una oportunidad, ha quedado claro en las políticas anteriores, que el vehículo alternativo debe ser implementado ya en las ciudades y, por nuestra parte, minimizar el posible error. Porque va a ser una oportunidad para estar en primera línea y por la actuación por fin de la movilidad, tanto a nivel local, nacional como internacional. Bueno, para que nos situemos un poquito, voy a dar paso a los ponentes, para que cada uno, por favor, pues en unos 2-3 minutos, nos ilustren sobre qué ha pasado de hace 5 años hasta en sus empresas. Y luego ya daremos paso a una segunda tanda intentando hablar de ello. Buenos días a todos. Bueno, 5 años la verdad es que es poco tiempo, porque en el sector del automóvil, como sabéis, es muy intensivo. Yo he comentado antes con alguno de vosotros, antes de entrar, que la primera pila de combustible de Hyundai, yo la vi en el año 97. Y esa fue confidencial y jamás salió al mercado. Han salido muchas, han pasado muchas cosas. Y para mí lo más importante es tener una visión amplia y no muy fundamentalista. Me explico. Especial de España, 10% de nuestra economía, 9% del empleo. Tenemos que proteger nuestra industria local y tenemos que darle tiempo para que, haga esa transición de una manera ordenada, sin dañar nuestra economía, sin dañar nuestro empleo. Y hay muchas soluciones. Y todas las soluciones son necesarias y son válidas para determinados tipos de clientes. En Hyundai eso lo tenemos claro. Tanto es así que tenemos 5 tecnologías de electrificación en el mercado, a la venta. Desde los 48 voltios, que son una solución muy buena para reducir las emisiones de la flota de una manera generalizada, porque es económico. Los híbridos. Los híbridos enchufables que están normalizando y es una pena, porque es una de las mejores soluciones que hay. Porque lo mejor es enemigo de lo bueno. Porque si tú a un híbrido enchufable lo cargas a diario, hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los conductores no hacen 50 kilómetros en el día. Y, bueno, mis compañeros con híbridos enchufables gastan de media un litro a los 100. Es que es una reducción drástica. Los eléctricos a batería, fabulosos. Sabéis que tenemos eléctricos a batería muy buenos en nuestra gama y nuestros competidores están todos saliendo. Y la pila de combustible en hidrógeno. Solución esencial para el transporte pesado y solución esencial para los vehículos con largo recorrido. Y, ojo, que en España el 72% de los conductores carecen de plaza de aparcamiento, lo cual le añade un reto adicional en nuestro país al vehículo eléctrico de baterías. Por favor, cuando llegamos al vehículo eléctrico no son solo de baterías. Lo dejo aquí y luego seguimos. Gracias. Buenos días a todos. Yo quería un poco dar la perspectiva desde Tecaína, desde nuestra empresa, que se dedica desde hace muchísimos años al desarrollo de transmisiones. Y yo creo que, de acuerdo, 5 años es muy poco tiempo, el sector se adelanta a lo que viene. Y en el caso de Tecaína ya hace 12 años nos empezamos a preocupar de las implicaciones que tendría la progresiva implementación de sistemas de propulsión eléctricas en nuestros sistemas de transmisión. Y ya hace 12 años empezamos a hacer nuestros pinitos con nuestros propios motores eléctricos hasta llegar ahora, en 2020, cuando hemos entregado ya más de un millón de sistemas de propulsión eléctrica a múltiples fabricantes. Para nosotros ya es una realidad, es una oportunidad de negocio clarísima y en la que Tecaína nos está invirtiendo muchísimo. Como se ha comentado anteriormente, no hay una solución única. El vehículo eléctrico estamos totalmente de acuerdo con lo que se ha expuesto aquí. Desde este punto de vista de visiones, pues es claramente la opción más interesante, pero tiene otros problemas en que evolucionar. Realmente tenemos que hablar del precio de la batería, del precio de kilovatios instalados en el vehículo, que tiene que irse reduciendo hasta que se produzca un momento Kodak, en el que ya básicamente sea más barato tener un vehículo eléctrico que un coche de combustión. Y bueno, pues todavía no se ha ido la población, pero creo que es un gran ejemplo que es adelantarse, lo que es entrar en el sector sin tener ningunas restricciones, retener plantas de motores colectivos y combustión, ni el directo al eléctrico, ¿no? Y bueno, pues demostrar que las cifras son muy exitosas, las ventas en ciertos segmentos son... los datos están ahí, las opciones siguen subiendo y eso es una realidad. Pero también hay que tener claro que si lo haces en la locura, todos los fabricantes de automóviles tienen el conocimiento, tienen la capacidad para poder hacer vehículos muy similares. Aquí competimos siempre, tanto a nivel de OIEM como a nivel de suministrador de sistemas, siempre por menos de un 1%. Hay grandes fórmulas, ¿no? No empiezas y no lo tienes nada. Y bueno, pues sin más, espero que sigo para ajustar el contexto. Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriel Ramón, soy el presidente de AIVIVE, que es la Asociación Empresarial para el Desarrollo y el Impulso del Vehículo Eléctrico. Y antes de dar mi opinión respecto a la pregunta planteada, quiero dar las gracias a Iberrola y a la organización por la invitación, que ya amablemente me han trasladado y para mí es un lujo estar ante semejante áudito. Buenos días a todos. La situación actual y las perspectivas de futuro para AIVIVE. Bueno, primero comentaros que AIVIVE es la asociación patronal del sector del vehículo eléctrico que engloba toda la cadena de valores. Es decir, está la industria, está la tecnología y está la presentación. La prestación de servicios representada en más de 160 organizaciones que forman parte de la asociación. Y nuestra misión es, pues, impulsar la movilidad eléctrica en el ámbito privado y en el público colaborando como órgano asesor, elaborando planes industriales, ayudando a empresas a desarrollar sus planes de negocio, generando networking entre los miembros, etcétera, etcétera, etcétera. Por dar dos pinceladas. Lo primero, yo no estoy de acuerdo en que hayan distintas tecnologías y que vayan a convivir. El coche del futuro va a ser eléctrico. ¿Eh? Cargará más o cargará menos, pero va a ser eléctrico. Para transporte pesado, soy totalmente de acuerdo en que van a utilizar otras tecnologías. Segundo, la situación a día de hoy, pues, depende de quién es la fuente porque la suerte y la alegría va por varios. Ayer se publicaban cifras oficiales. En China la demanda por primera vez de vehículos eléctricos ha caído un 4%, en Estados Unidos un 8%, en el resto del mundo otro 4%, teniendo en cuenta Japón, Corea, Canadá, etcétera, y solo en Europa ha crecido un 45%. En España la venta de vehículos eléctricos el año pasado creció un 105%. Por lo tanto, vamos a ser optimistas, vamos a abordar con optimismo el reto que tenemos para este año impuesto por el Ministerio de Transición Ecológica, que es llegar a los 60.000 vehículos eléctricos vendidos en un año, cuando el año pasado se vendieron 24, y el reto es peor la voz, pero seamos optimistas y aceptemos este reto con toda la energía que podamos y con las baterías, por supuesto, bien cargadas. Gracias. 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 Bueno, pues, no quiero irnos remontar demasiado en el tiempo, porque al final la biblioteca nos dice que las previsiones para el 2020 pues no las hemos cumplido, porque nos quedamos muy lejos, hemos quedado muy lejos, un factor 10, respecto a la institución, es decir, hay un problema entre los mensajes que nos lanzan las instituciones públicas, realmente, y ahora una mañana tendremos más datos sobre el estudio internacional que ha realizado el gobierno vasco, es decir, es decir, es decir, es decir, de querer implementar el vehículo eléctrico y el que no se implemente, ¿no? Y mi pregunta, que no fue aquí a la mesa, es, ¿hay algún problema técnico para que esto no se lleve a cabo? Ya que las instituciones sí apuestan por ello. A ver, las instituciones apuestan, pero tampoco apuestan tanto. Y en concreto el gobierno vasco es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Pero lo cierto, lo cierto es que, por ejemplo, hay un plan, yo no soy político, es un género que ama mal, pero hay un plan del gobierno español para 5 millones de vehículos eléctricos, tenerlos para el año 30, si no reconozco, no se lo hagan. Lo cierto, ¿no? La patronal del automóvil decimos que 2 millones y medio, siendo optimistas, porque si no nos lo acabamos de creer, pues falta de apoyo. O sea, o sea, decíamos menos, todavía. No, no, si no reconozco. Pero bueno, es lo que voy, es, si un apoyo decidido, o sea, solo a base de subir los impuestos o las restricciones a los vehículos convencionales, se moverán las cosas, obviamente, pero hay que ir un poco más lejos. Por ejemplo, un incentivo, una, si queréis, una discriminación impositiva constante que haga que los vehículos electrificados, que los vehículos con menores emisiones, no solo los de batería, sino todos los que hacen una gran reducción de emisiones, tengan una ventaja, y eso irá moviendo al mercado. Por cierto, que haga una aclaración, el vehículo de pila de combustible, por sus siglas en inglés, FCEV, es un vehículo eléctrico. Lo que pasa es que, fija, fabrica su electricidad a volumen. Lo digo, pues si alguien no sabía muy bien qué era eso, lo único que haces es consumir hidrógeno y generar su propia electricidad a volumen. Sí, hace falta, hace falta que las cosas se muevan, y nosotros técnicamente estamos, estamos en disposición de hacerlo, aunque los volúmenes de producción tampoco son tan altos, van creciendo, porque tampoco es tan sencillo, tampoco digamos que esto salga tan fácil. Pero lo que hace falta es un entorno, es darle un mensaje claro desde las instituciones, una concienciación de la sociedad, y las cosas se van a ir moviendo y no van a ir para atrás. Lo que pasa es que hay que darle sus tiempos, y hay que darle sus tiempos. Desde nuestro punto de vista, lo que cambies, lo que está claro, ¿no? Darnos un punto de carga, cambiaremos el mundo. El problema es que no hay disponibilidad en la estructura para cargar. Nos acercamos a coches ya con muy buenas prestaciones, con 25 o 30 mil euros, al alcance de muchos bolsillos, pero ¿dónde? Sobre todo considerando cómo son las ciudades en España en general. Estamos por los apelotornados, en pisos, en garrajes, en la calle, en el que prepara para cargar, ¿dónde? Esa es la clara. La tecnología está ahí, y cada vez más competitiva. O sea, yo creo que no es un problema. Para el apartamento, yo, no es eso. Señor, pues, evidentemente, es un tema aquí. Las, como decía antes, la Universidad Negriza, al otro día me dio la cifra del 72% de vehículos sin plaza de apartamento. La carga rápida es una solución, en partes, pero la mejor forma de cargar un vehículo eléctrico es como una carga lenta nocturna. Una carga lenta nocturna con potencia que no estresa para nada, el sistema eléctrico que ya no te ayuda a planar la curva de consumo eléctrico. No soy el perro de la materia, doctor, podría ir aquí. Pero lo cierto es que en las 10 horas que al menos está una persona saludable en su casa, no es que dejamos ya de trabajar tanto, pues, a 2 kilovatios, fíjate lo que te digo, 2 kilovatios de potencia que es nada, pues, ya has metido de sobra toda la necesidad que tiene un conductor normal para su día. Y las cargas rápidas, para mí, la forma normal de usarla es de llevarse a una carga rápida cuando necesitas más, para continuar el viaje, si no es yo el problema, porque tampoco es lo más sano para la batería esta vez que tengo chutes de 150 kilovatios, o como se habla, eso de vez en cuando se puede hacer, pero no debe ser la forma normal de cargar. En ese sentido, un poquito más al aeroprófono, que nosotros lo tenemos ya metido en el mercado, lo estamos en sala lenta en España, que sepáis que un vehículo de pila de combustible se cargará en 5 minutos, el Nexo tiene una autonomía WLTP, que es la más exigente, es a la última norma muy reciente, es de 666 kilovatios en el combinado y de más de 800 kilovatios en el ciclo urbano, con una carga de 5 minutos. Por eso os digo, es que hay muchas soluciones y hay que tenerlas todas en la mente y hay que tener la mente abierta, porque la batería es muy buena, pero hay más cosas. Vamos a ver, nosotros, la experiencia que tenemos normalmente cuando hacemos jornadas demostrativas y a la gente que por primera vez se sube un vehículo eléctrico y le preguntamos qué opina y qué le parece la experiencia, nos trasladan en el 90% de las ocasiones tres mensajes. Uno, tiene la percepción de que el vehículo eléctrico es caro. Dos, que tiene poca autonomía. Y tres, que hay poca infraestructura de mercado. Recopilando lo que se ha comentado en la mesa anterior y lo que se ha comentado ahora, el precio de los vehículos eléctricos, el precio de venta, si las baterías siguen decreciendo año a año, el precio se va a igualar en el año 2025, en una asunción más o menos moderada. Los hay más optimistas y hablan de años previos. Pero si hacemos el cálculo total de la posición de un vehículo térmico frente a un eléctrico, pues se hace más a nadie. Pero si lo hacemos, decimos más de 40.000 kilómetros al año y tenemos más de cuatro años, un vehículo, ese coste total de propiedades es más o menos igual. Autonomía. Se comentaba anteriormente, en Europa hacemos menos de 40 kilómetros al día. O sea que con un vehículo eléctrico como el que yo tengo, de 200 kilómetros de autonomía, y la infraestructura de carga rápida y ultra rápida, entre otros de estos señores que funciona fantásticamente, es más que suficiente. Yo vengo de Pamplona, y ayer salí de Asturias. Y he llegado y gracias a Silberdrola he podido retabar aquí enfrente y de manera gratuita. O sea, todavía los usuarios pioneros del vehículo eléctrico tenemos la suerte. Y tercero, el precio de las baterías, o la autonomía de las baterías, bueno, pues vinculado por lo anterior, técnicamente no es un problema, salvo que, como me ocurre en Asturias, que es de donde vengo, bajamos a Cádiz. Parece que estamos bajando desde Asturias a Cádiz todos los fines de semana. Cuando bajamos una vez al año, si se baja, y el confesionario nos pone de cortesía un vehículo técnico, si no saca. Por lo tanto, hay que ir desmitificando estos tópicos, porque al final lo que hacen es condicionar mucho la perspectiva y la percepción del usuario. ¿Quiénes de todos nosotros conducen en su día a día un vehículo enchufable? ¿Qué? Aquí me llega a volver a venir el 5%, por si nada. Es que, hablando un poco en lo que comentaba Adriano, hay algunas conversaciones que son, digamos, diferentes cuando hablas con usuarios o cuando hablas con no usuarios. Y tal como Adriano, yo voy a Madrid en coche, yo voy a Asturias en coche, eléctrico, por supuesto, y la única diferencia es que, digamos, sé dónde voy a tener que parar, porque sé, voy a tratar de comer un café en Heranda, o en Burgos, o de tratar de comer un café en Aburcio, cerca de Santander, pero, pero yo voy a jugar. Y efectivamente, me sale mucho más económico que con el libro de conducción. Y un poco la pregunta concreta sobre el reto y el problema técnico, si existe algún problema técnico, desde el punto de vista de la infraestructura, yo no veo problemas técnicos, yo veo grandes espacios de oportunización, veo grandes espacios de oportunidad económica e industrial. Por un poco lo que decía antes, Gonzalo, en cuanto a que al final vamos a hacer un entorno en el cual la economía se va a descarbonizar y hay una oportunidad económica que se puede capturar. Vamos a un escenario en el cual los usuarios van a dedicar menos renta disponible para la movilidad, porque les va a salir más barato, y además, en cuanto a creación de impuestos de trabajo o de valor añadido, pues toda la infraestructura y los anuncios que van a que crezcan también nos va a necesitar. Si lo hacemos nosotros, si nos ponemos las pilas y a la ganancia, pues ese valor añadido se quedará aquí. Y entonces ahí es donde iniciativas culturales como la de IBI, en este caso que represento yo, tiene todo el sentido en su aspecto tractor de fabricantes, de prestadores de servicios, del mercado, para poder, digamos, desarrollar esa tecnología y esos servicios en un torno local. Solo ponemos como ejemplo que al final, nosotros, esta infraestructura que Aldeano ha probado más de una vez, que tenemos la estación de recarga de mayor potencia unitaria de Europa, que está aquí en el lugar de Vieta, y se voltó en seis meses con tecnología sin porfile internacional, y mucha de ella que por aquí cerca. Bueno, y funciona bien. Y ahí está. Aquí con Alfonso hicimos el parque de recarga del corral más numeroso del campeonato del mundo que se había hecho nunca, y lo montamos con una colaboración muy positiva de la destinación, por cierto. Lo montamos en cuatro días, o sea, empezando un martes y el viernes funcionaba y cargaba 50 coches a máxima potencia a la vez. O sea, estamos teniendo espacios de oportunidad y lo podemos hacer. Cuando hablamos de movilidad, todos entendemos que las ciudades deberían haber unas cosas. No se trata de sustituir los coches de combustible y carácter. Si podemos plantear esta idea de cara a tener un aire más limpio, bueno, lo que ha dicho en la sesión anterior, pero no para resolver los problemas de tráfico. ¿Cómo ven las empresas este riesgo de disminución de venta de unidades de vehículos? Al menos con este plan de la vida. Bueno, el ambiente va cambiando, caen algunos mercados o bajan algunos mercados y otros suben, porque los vehículos compartidos las flotas de empresas son una otra oportunidad diferente que te afecta por cierto. Es muy interesante porque en esta tecnología de las que estamos hablando de todos, pues las familias en España saben que renovan los coches cada muchísimos años, que es otro problema. Por eso seguimos con ese gasolín antiguo y con sus problemas de emisiones y partículas están muy reducidos en los modelos más modernos. pero las empresas las nuevas formas de movilidad ponen en el mercado, ponen en la calle las tecnologías de una manera muy rápida. Es otra de las cosas muy interesantes que hacen. Pero aquí, y gracias por la oportunidad, Charles, esto yo no debería decirlo. A mí se me nota que yo pienso con pistones y con ruedas. Soy un fanático del automóvil y creo que los resumos se me nota por todas partes. Soy un auténtico apasionante mi trabajo y yo no debería decir esto, lo voy a decir. Pero a los políticos que no me están escuchando alguno os diría y a los empresarios, ¿cuándo vamos a hablar de teletrabajo? Y me explico. Mucho más importante que andar reduciendo el impacto de la movilidad es no moverte si no hace falta. Y la verdad es que las empresas que han hecho un esfuerzo por aumentar el teletrabajo no solo han ganado el personal en calidad de vida es que han evitado un montón de horas de transporte es que se evita el transporte en sí mismo, se evita el atasco, se evita el problema de aparcamiento. Me hace gracia que ahora con esto del coronavirus hay empresas que se lo empiezan a plantear por primera vez que quitan ahora. Yo no debería decir esto porque yo vivo de los automóviles también, no solo es que me apasiona en el que también paga la hipoteca, pero me parece que es una cosa que además me da mucha pena porque en foros como este en los últimos años estaba mucho gracias a Dios aquí además en Bilbao me invitáis con mucha frecuencia estoy encantado de haberse un montón de amigos en Bilbao pero creo que es una de las ideas yo soy de 11 personas de 11 canales de Madrid y con verles una vez a la semana me bastaba eso significaría reducir las emisiones el impacto de nuestra movilidad a la quinta ahora que me gusta eso bueno un poco a la pregunta sí que hay ciertas amenazas por la menos ingeniería que parece que nos puede tener un vehículo y parece que está claro que el nivel de vehículos en una familia se va reduciendo vamos a pasar de que casi todo el mundo tenga su cohesa en casa a partir de los 18 años a que quizás los jóvenes puedan estar más interesados por otros modelos de movilidad más razonables o más sostenibles sobre todo con piezas edades pero sí que es cierto que vemos una premiumización también de los vehículos que se van a meter ahí sí que hay una oportunidad importante sobre todo con un tipo de vehículo que ya se ha mencionado aquí que es el SUV es un vehículo de gran tonelaje es un vehículo que consume muchos kilovatios hora por cada 10 kilómetros y que por ahora es inviable como vehículo eléctrico puro excepto para aquellos que tienen la cartera vía cercleta entonces aquí aparece ahí una oportunidad importante con el video enchufable es una solución de compromiso es una solución cada vez más competitiva y que bueno pues al final nos permite acceder a las zonas prohibidas de las ciudades en unos años y también nos da la versatilidad de poder llevar a toda la familia y no tener limitaciones en la autonomía ¿no? Bueno pues el mercado también que es el mismo y hay que leer un poco las señales para saber a dónde guiar ¿eh? Vamos a ver se ha mencionado la movilidad eléctrica es mucho más que el vehículo eléctrico y a veces eso se nos olvida la movilidad eléctrica es transporte es energía y es comunicaciones que son los tres grandes drivers que hacen cambiar el mundo es decir de la prehistoria a la civilización se pasó por evolución de esos tres parámetros de la edad media al nacimiento tres cuartos de lo mismo y la primera revolución industrial tres cuartos de lo mismo ¿qué quiere decir? La movilidad eléctrica del futuro va a ser no solo compartida sino también conectada y autónoma ¿eh? y dos datos el 40% el 40% de las ventas en particulares se va a ver disminuido a partir del año 2030 ese 40% o una parte importante de lo van a absorber los flotistas que son los segmentos donde cada vez se crecen más ventas de vehículos eléctricos eso hará que los vehículos estén funcionando prácticamente 24 horas al día moviendo personas moviendo productos prestando servicios lo cual va a requerir de una infraestructura de recarga totalmente distinta a la actual y eso es uno de los grandes retos puesto que como se ha comentado la generación Z y la siguiente es que eso de poseer pues como que no lo entiende son mucho más que compartir compartir absolutamente todo y estoy convencido que van a acabar compartiendo el novio ahora ¿no? no me toques nada más porque la cosa tiene mucho alcance por tanto creo que tenemos que entender que la situación actual lo decía antes Aitor genera verdaderos retos y verdaderas oportunidades y en esos tres ámbitos o sea no pensemos en una cosa con cuatro ruedas y un volante porque si en el futuro no va a tener ni volante las primeras pruebas de conducir autónomas se van a hacer en el año 2025 si no pasa ninguna desgracia de carácter geopolítico y eso es pasado mañana eso es pasado mañana yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Adriano en cuanto a que al final no es un tema de que vayan a disminuir las ventas desde luego el número de kilómetros recorridos crece cada año y tiene perspectiva de seguir creciendo en todos los mercados desarrollados sí que es cierto que quien compra los vehículos va a cambiar porque la forma de consumir la movilidad por parte de los usuarios finales en este caso los ciudadanos va a pasar de ser una propiedad una tendencia de un artículo a ser un consumo de un servicio desde un punto de vista social y yo soy súper fanático de los coches como cualquiera Javier no hay que más pero me encantan pero desde el punto de vista de social o de la renta disponible de las familias si yo en vez de gastar o pedir prestados 30.000 euros para recibir y tener un vehículo que se va a pasar apartado el 90% del tiempo porque al final voy y ya si necesito dos ya estamos en el centro porque al final no voy a los niños a jugar el partido en un puesto en un pueblo de Dios donde si voy a evitar esa disposición de capital o digamos tener esos activos ahí parados y puedan usarse de la forma más eficiente todos digamos como sociedad ganamos por una parte si usan mejor los activos seguramente esos activos van a estar mucho mejor mantenidos van a ser más modernos van a ser más limpios y además las familias tenemos una renta distribuida liberada para por ejemplo para consumir más movilidad u otros bienes o gastar más enocio en otras actividades con lo cual yo creo que es un modelo que como sociedad nos pone en un punto mejor es decir bueno en la organización internacional mejor para primero agradecer a los ponentes su participación y para resumir tres puntos uno de ellos es que las empresas españolas y en particular las empresas están o estamos preparadas para afrontar este nuevo reto que nos marcan las instituciones que es un cambio del sistema de propósito de los vehículos y eso es una tranquilidad también que en el futuro puede ser ya pues no hay duda no podemos retrasar más la implementación del vehículo eléctrico sea como sea su generación de energía que tenemos que mirar modelos que han funcionado ya sea el modelo de Noruega para incentivar la implementación real del vehículo eléctrico y que no sea pues otro otro otra vez un factor 10 no alcanzado y que bueno pues tenemos que escuchar a los más jóvenes que son los que nos van a marcar un poquito sus deseos de movilidad y nosotros de nuestras distintas instituciones pues tendremos que adaptarnos y darles pues el mejor servicio siempre teniendo en cuenta pues que es un servicio que prestamos a la sociedad y que pues el tema de sostenibilidad tiene que ser un parónico fundamental en lo que llamamos la sostenibilidad el ciclo de diseño la economía circular que son términos que vamos a escuchar a lo largo de hoy y muchas gracias a todos aplausos 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 y